Muchas gracias, señor presidente, señorías. Quisiera, en primer lugar, agradecer, manifestar mi más sincero agradecimiento a esta Asamblea y a cada uno de sus diputados, diputados que conforman este órgano legislativo, por la ejemplar labor que están llevando a cabo, especialmente en estos días de intenso trabajo en los que estamos configurando y debatiendo los presupuestos de la comunidad autónoma de la región de Murcia para el próximo año. Créanme cuando les digo que esta comparecencia supone para mí y para todo el equipo directivo de esta consejería un momento muy especial. Un momento en el que se puede decir que es más palpable la realidad democrática en la que vivimos. Una democracia en la que el Gobierno en su conjunto acude a esta Cámara a rendir cuentas a los ciudadanos en la figura de sus representantes directos y legítimos sobre la actuación realizada este año. Una democracia en la que el Gobierno presenta un nuevo proyecto a los ciudadanos para el próximo año y solicita su visto bueno para ponerlo en marcha. Por eso, señorías, valoramos la importancia de esta comparecencia y de su labor, que estoy seguro que ejercerán con la responsabilidad y rigor que siempre ha caracterizado a los componentes de esta Cámara. Hoy vengo a presentarles los presupuestos de la Consejería de Industria, Empresa e Innovación, no a entregárselos en un sobre cerrado. Por este motivo, les invito a participar de forma activa en este debate y a aportar aquellas sugerencias que puedan enriquecerlos, pues tengan por seguro que es intención del equipo directivo de esta Consejería, recoger todas aquellas propuestas que consideremos viables y alcanzar un alto grado de consenso para que estos presupuestos respondan realmente a los requerimientos de los ciudadanos de la región de Murcia. Como ya saben, sus señorías, a finales del pasado mes de julio tuvo lugar una reorganización de la Administración regional, en virtud de la cual desapareció la anterior Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, dando lugar a la actual de Industria, Empresa e Innovación, y al frente de la cual deseo responder con dedicación y responsabilidad a la confianza depositada en mí por el señor presidente de la Comunidad Autónoma. La nueva Consejería asume las competencias de la anterior, salvo las relativas a universidades que han pasado a la Consejería de Educación, Universidades y Empleo, y ello ha tenido el obligado reflejo en su estructura orgánica, con la creación de una Dirección General de Investigación e Innovación, a la que se le han asignado las competencias del Gobierno regional en materia de fomento, coordinación y seguimiento de la política científica de investigación e innovación. De esta manera, la actual Consejería de Industria, Empresa e Innovación queda configurada por los siguientes centros directivos. La Secretaría General, la Dirección General de Investigación e Innovación, la Dirección General de Industria, Energía y Minas, la Dirección General de Comercio, Consumo y Artesanía, a la que hay que añadir el Instituto de Fomento de la Región de Murcia como ente de derecho público adscrito a este departamento, y a la Fundación Seneca, Agencia Regional de Ciencia y Tecnología, que también forma parte de esta Consejería. En esta comparecencia me acompañan, al completo, los miembros del equipo de dirección de esta consejería que no ha variado con respecto al del pasado año. Como ya he defendido en diversas ocasiones en esta sede, considero un ejercicio de salud democrática no solo presentar el presupuesto para el próximo año, sino justificar, si quiera sea someramente, la ejecución y el resultado presupuestario del presente año. Pues bien, a día de hoy, dos meses antes del cierre del ejercicio, les puedo decir que la consejería ha ejecutado ya el 90% del presupuesto destinado a transferencias corrientes, inversiones reales y transferencias de capital, es decir, de aquellas partidas que suponen un estímulo para el tejido productivo y la economía de las empresas y familias. Los principales hitos que han marcado la gestión de esta consejería son los siguientes. En creación de empresas hemos promovido la Ley de Apoyo a los Emprendedores, que fue aprobado por esta Cámara, consiguiendo crear una media de 250 empresas mensuales, un 10% más que el año pasado, creciendo por encima de la media nacional. En exportaciones, después de crecer el pasado año un 62%, este año seguimos incrementando las exportaciones en un 12%, el doble que el incremento nacional. Además, este incremento se ha producido en los nueve sectores en los que se divide la economía, alimentos, productos energéticos, materias primas, semi-manufacturas, bienes de equipo, sector del automóvil, bienes de consumo duradero, manufacturas de consumo y otras mercancías. Somos una de las comunidades autónomas más avanzadas en materia de simplificación administrativa para la creación de empresas y, próximamente, vamos a dar un paso definitivo promoviendo un nuevo marco legal del que les hablaré en esta comparecencia más adelante. En investigación, se ha incrementado notablemente la producción científica de la región de Murcia, con más de 2.200 artículos científicos publicados, que supone más del 3% del total nacional. Sin más preámbulo, paso a continuación a exponer a sus señorías los principales aspectos de los presupuestos de esta consejería para el año 2014. Como sus señorías saben, el presupuesto es mucho más, mucho más que un mero documento contable. No es un fin en sí mismo, sino un medio para llevar a cabo las políticas públicas, para prestar los servicios públicos que nos demandan los ciudadanos. Dentro de un marco que persigue la estabilidad financiera, el presupuesto de la Consejería de Industria, Empresa e Innovación ha sido diseñado con un fin muy concreto, que es el estímulo de la economía para permitir el crecimiento y la generación de empleo. El presupuesto de la Consejería experimenta un incremento del 0,71%, alcanzando los 30.609.032 euros. Sin embargo, si bien podemos decir que, siguiendo un criterio cuantitativo, el presupuesto de la Consejería se ha estabilizado, en el ámbito cualitativo debemos destacar la disminución del presupuesto en gasto corriente en un 10%, lo que nos ha permitido incrementar en un 20% el presupuesto para inversión productiva, que se traducirá en mayores partidas para investigación, innovación e internacionalización. Así, se ha producido una disminución del 9,24% en los gastos de personal, del 2,34% en gastos corrientes en bienes y servicios y del 13,51% en transferencias corrientes, lo que supone un ahorro medio por estos conceptos del 10% respecto al ejercicio anterior. Mientras que, por el contrario, las partidas destinadas a inversión productiva, en definitiva, a políticas de apoyo a la creación y competitividad de nuestras empresas, a la investigación, a la innovación, a la internacionalización, que son las que ayudan a generar crecimiento económico y empleo, experimentan un incremento global cercano al 20%, teniendo, asimismo, un mayor peso en la distribución total del presupuesto que el que tenía en el ejercicio 2013. Así, en el ámbito de la investigación científica y técnica, se va a producir un incremento respecto del ejercicio anterior del 60% en investigación, al pasar el presupuesto de la Fundación Seneca para acciones de 2.522.216 euros a 4 millones de euros, o también la financiación de proyectos empresariales, que va a ascender a 70 millones de euros. En energías limpias, también se aumenta el presupuesto inversor en un 30%, elevándose la partida hasta el millón de euros para el próximo ejercicio, como muestra del apoyo decidido de nuestro Gobierno a un sector primordial en nuestra región. Por su parte, el presupuesto del Instituto de Fomento va a ascender a 30.512.290 euros, en el que igualmente se han reducido, se han disminuido siguiendo la misma política, las partidas destinadas a gasto corriente, mientras que la partida destinada a operaciones de capital se ha incrementado un 29.6%. En su conjunto, este presupuesto pretende impulsar el cambio de modelo productivo y el crecimiento económico, porque el problema de nuestra sociedad no es el déficit desencajado o la deuda desbocada, sino la ausencia de crecimiento. El problema fundamental de la España de hoy es el crecimiento, no es el déficit público. Este último es la consecuencia más evidente y peligrosa de la falta de crecimiento que mantiene atada la economía española desde hace ya seis largos años. Pero tampoco es cierto que el aumento del gasto público y una política monetaria laxa garanticen el aumento de empleo, especialmente entre los jóvenes cuyo mercado de trabajo prácticamente se ha evaporado. La anemia económica no se debe a la austeridad, sino a la falta de incentivos para la creación de empresas y nuevos empleos. Pero la austeridad sola tampoco funciona. Requiere de reformas estructurales que nutran expectativas creíbles de que la austeridad es transitoria y desembocará en una etapa de estabilidad y prosperidad. Señorías, ya les he dado unas redes pinceladas generales de lo que va a ser el presupuesto del próximo año. Pero concretando más, podríamos decir que ese proyecto se va a nuclear en torno a cuatro ejes fundamentales, que son los siguientes. El primer eje es el fomento del sector productivo. El segundo eje, la promoción de la investigación. El tercero, el impulso a la reindustrialización y la creación de empresas. Y el cuarto eje, la mejora del servicio público a los ciudadanos. Veamos el primero de estos ejes, el fomento del sector productivo a través de la innovación y la internacionalización. En el ámbito de promoción del sector productivo, los presupuestos del Instituto de Fomento para el Ejercicio 2014 se han articulado sobre la piedra angular de la innovación, que es la que debe dicimentar de manera consistente, sólida y duradera la recuperación económica. Esta consejería está convencida de que el fundamento que garantizará la competitividad y sostenibilidad de nuestras empresas transita por la innovación. Cada vez es más nítido que sin un impulso de la innovación, las empresas corren el grave riesgo de no consolidar su futuro. No podemos seguir asentando el incremento de productividad de nuestras empresas en base a sacrificios sociales. No podemos seguir imputando el aumento de competitividad a los costes laborales. Debe hacerse, a partir de este momento, sobre la base de la innovación. En un mercado globalizado, elementos que en otros tiempos eran tan importantes como los precios o la cercanía de los mercados, se han convertido en prácticamente irrelevantes. Pues en estos momentos lo que prima es la novedad del servicio o la innovación del producto que se comercializa. Por este motivo, desde la Consejería de Industria, Empresa e Innovación, estamos elaborando la Estrategia de Innovación y Competitividad Empresarial 2014, por la que vamos a poner a lo largo de todo este ejercicio una buena parte de los recursos financieros y el empeño de su equipo humano en promover la innovación desde una visión global, de manera que ésta se considere como algo transversal en todos los servicios que se ofrezcan a las empresas. Además de esta transversalidad en la innovación, en las actuaciones del Instituto de Fomento, la principal partida económica del presupuesto de este organismo precisamente se va a dedicar a la innovación, que va a ocupar el 40% del presupuesto de inversión, ascendiendo a más de 10 millones de euros. Así, vamos a promover el desarrollo de los centros tecnológicos de la región de Murcia, al considerarlos estructuras fundamentales para favorecer la transferencia del conocimiento entre el sistema de ciencia y las empresas de la región. También vamos a poner en marcha un plan de actuación para promocionar el Parque Científico de Murcia, que va a contar con un presupuesto de más de medio millón de euros y que va a permitir la creación de más empresas de base científica y tecnológica, acercando a las empresas y los grupos de investigación. Asimismo, vamos a destinar 200.000 euros al desarrollo de diversos proyectos para el fomento de la cooperación empresarial y el desarrollo de clusters. Dentro de esta partida, vamos a crear un servicio especializado de asesoramiento a la innovación dentro del ámbito de la Unión Europea, que se va a denominar Hospitality Service. Gracias a esta iniciativa, empresas, organismos de apoyo empresarial, como las cámaras de comercio, asociaciones empresariales o centros tecnológicos, entre otros, podrán instalarse durante un periodo de dos a cuatro meses en la oficina de la región de Murcia, en Bruselas, para facilitarles la captación de nuevos proyectos y fondos europeos, favoreciendo de esta forma la competitividad de nuestras empresas. Desde la oficina se les facilitará todo el asesoramiento técnico, jurídico, administrativo y la labor de lobby ante las instituciones europeas. Siguiendo esta misma línea y el carácter innovador que vamos a imprimir en todas las políticas del Instituto de Fomento, las propuestas de internacionalización se encuentran también tamizadas por la innovación. Especialmente, el Plan de Promoción Exterior, que ahora acaba y que tan excelentes resultados ha logrado desde 1996, inicia una nueva etapa que abarcará desde 2014 al 2020. Nos hemos planteado unos retos concretos en este Plan de Promoción Exterior. Pretendemos llegar al año 2020, superando los 14.000 millones de euros en exportaciones en la región de Murcia. Este año 2012 lo hemos cerrado en 9.000 millones. Pretendemos que en el año 2020 el porcentaje de PIB que cubren las exportaciones se sitúe en torno al 40%. Este año 2012 lo hemos cerrado en torno al 30%. Y pretendemos que en el año 2020 el número de empresas exportadoras de la región de Murcia de forma regular supere las 6.000. Este año 2012 lo hemos cerrado con 4.000. Entre los objetivos principales, también del Plan, se va a situar la diversificación sectorial y la diversificación geográfica. Vamos a diversificar los productos y los destinos de nuestras exportaciones. De esta forma, sin dejar de apoyar a uno de los motores de las exportaciones murcianas fundamentales, como son los productos agroalimentarios, ortofrutículas, el Plan va a diseñar acciones concretas en los sectores de bienes de consumo, industrial y de servicios. Por otro lado, estamos diseñando actuaciones de prospección en mercados de gran crecimiento, que concretamente son los siguientes. El África subsahariana, Senegal, Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil, Angola y Sudáfrica, la Alianza del Pacífico, Chile, Perú, Colombia y México, las exrepúblicas soviéticas y los países del Golfo Pérsico. En este ámbito de internacionalización de las empresas, vamos a desarrollar también una serie de programas vanguardistas. Así, vamos a crear un servicio de licitaciones internacionales a agencias multidatelares, que consistirá en un servicio integral de acompañamiento para que las empresas de la región de Murcia acudan con éxito a licitaciones financiadas por organismos como el Banco Mundial o las Naciones Unidas. Vamos a hacer un especial hincapié en el desarrollo del sector del hábitat, mueble, decoración, en el área del Golfo. En este sentido, vamos a poner a disposición de las empresas del sector un servicio logístico, con almacén y showroom en Qatar y un equipo comercial que se desplegará en todos los Emiratos Árabes Unidos, para abastecer de muebles y servicios relacionados que van a surgir debido a las grandes obras de infraestructura, de hoteles y de edificios públicos que se están desarrollando en la zona. Vamos a poner en marcha el denominado Club de Exportadores, en el que ruiremos a grandes exportadores, con empresas que tienen ya mucha experiencia, con aquellas otras empresas que se inician en la exportación, de tal manera que actúen como elementos tractores, como elementos motores, para que los noveles sigan los pasos de la internacionalización de los que tienen más experiencia. Vamos a elaborar un directorio de profesionales del comercio exterior, con los que pondremos a disposición de las empresas de la región de Murcia una gran base de datos de profesionales contrastados de comercio exterior, para que los puedan incorporar a empresas que estén en proceso de internacionalización. Por otro lado, además del fomento de la internacionalización de las empresas murcianas, vamos a incidir igualmente en el plan de captación de inversiones, poniendo un especial énfasis en ese doble camino de ida y de vuelta, empresas murcianas que exportan y empresas extranjeras que se instalan en la región, ya que ofrece un excelente ámbito de impulso de la innovación y la competitividad, como ha quedado demostrado por las decenas de empresas instaladas en la región, que no sólo crean puestos de trabajo, sino que además suelen ser las más punteras en innovación. Sin embargo, si bien la innovación y la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas es un elemento fundamental y, como he mencionado anteriormente, vamos a dedicar una gran parte del presupuesto a fomentar los procesos innovadores y de internacionalización entre las empresas de la región, no es menos cierto que ambos procesos tienen un coste para las empresas que requieren recursos para poder llevarlos a cabo. Por este motivo, y teniendo en cuenta las graves dificultades que se están encontrando, especialmente las pymes, para poder acceder al crédito, desde la Consejería de Industria vamos a poner a disposición del sector empresarial de la región de Murcia un total de 70 millones de euros, mediante fondos procedentes del Banco Europeo de Inversiones, y que van a permitir a las empresas de la región desarrollar sus proyectos de innovación e internacionalización. Segundo eje del presupuesto que les anuncié es el de promoción de la investigación. Señorías, ya lo he repetido a lo largo de este discurso. La ciencia, el conocimiento y la innovación constituyen la palanca para impulsar el cambio productivo de la región, porque incrementará la competitividad regional y posibilitará los cambios necesarios para su adaptación al nuevo modelo social, la sociedad del conocimiento. Durante todo el ejercicio 2013, desde la consejería que dirijo, hemos estado trabajando, y esta va a ser una de las claves del próximo ejercicio, el documento que hemos llamado Estrategia de Especialización Inteligente de la Región de Murcia, que va a identificar los sectores productivos con mayor proyección y capacidad de crecimiento de la región, así como aquellos sectores que destacan en el ámbito de la investigación, con el fin de centrar los esfuerzos en estos. En coherencia con esta estrategia, para potenciar la investigación en sectores productivos clave para la región, hemos incrementado en un 60% los presupuestos para el año 2014 de la Fundación Seneca, la Agencia Regional de Ciencia y Tecnología, que va a disponer de un total de 4 millones de euros y que nos va a permitir desarrollar diferentes acciones que se articulan en torno a cuatro programas principales y que tienen como finalidad que en la región haya más investigadores, más proyectos de más calidad y más conectados con el sector productivo. Los cuatro programas en los que se va a articular la política de investigación son el de formación de investigadores, el apoyo a la investigación de excelencia, la movilidad investigadora y cooperación científica y la generación entre los ciudadanos de una cultura científica e innovadora. Les describo brevemente cada una de estas cuatro líneas. Programa de formación de investigadores, de atracción del talento investigador. Este programa representará una inversión en torno al millón de euros y permitirá la formación de medio centenar de investigadores en la vertiente de formación pre- y postdoctoral, tanto en la región de Murcia como en el extranjero, y que va a incluir los medios necesarios para el desarrollo de estancias en centros internacionales como parte indispensable de la formación de nuestros investigadores. También, en relación a la atracción y recuperación de investigadores de excelencia, nuestra consejería, a través de la Dirección General de Investigación e Innovación, va a colaborar con el Ministerio de Economía y Competitividad en el programa I3, para incentivar la incorporación estable de investigadores en universidades y centros de investigación. Y no se trata de retórica vana, de palabras huecas, sino una convicción mantenida en el tiempo, como demuestra que hasta la fecha la Fundación Seneca haya concedido más de un millar de becas y contratos para la formación de jóvenes investigadores murcianos. El programa de apoyo a la investigación de excelencia va a triplicar su presupuesto, alcanzando una dotación de casi 2,5 millones de euros, lo que ejemplifica la clara apuesta de la consejería por los investigadores. Esta línea de actuación, que representará la principal inversión del presupuesto de la Fundación para 2014, permitirá el desarrollo de un total de 255 proyectos de investigación en los que trabajan alrededor de 2.000 investigadores murcianos, con lo que favoreceremos la generación de nuevo conocimiento y consolidaremos la actividad de los grupos de investigación y la competitividad de nuestros centros de investigación y desarrollo. Dentro de estos proyectos de investigación se encuentra un programa pionero en nuestra región, como es el denominado Jóvenes Líderes en Investigación, destinado a investigadores menores de 40 años y cuyo objetivo es que jóvenes doctores se estabilicen en la región de Murcia y puedan conformar sus propios equipos de investigación. Además, se van a continuar financiando los proyectos del programa de excelencia científica de la región de Murcia, pero también se abrirá una nueva convocatoria dentro del programa de generación del conocimiento científico de excelencia, lo que permitirá la financiación de nuevos proyectos de investigación básica, de investigación orientada, de investigación técnica en áreas estratégicas y emergentes y también de investigación en el área de humanidades y ciencias sociales. La tercera línea de nuestra política de investigación es la que se refiere a la movilidad investigadora y la cooperación científica. La internacionalización de nuestro sistema investigador requiere un esfuerzo constante, lo que se va a traducir en este caso en un incremento del 13% en este programa, alcanzando los 300.000 euros. Recientes resultados del programa de internacionalización, que conocemos como programa Jiménez de la Espada, que comprende ayudas de estancias en centros de investigación externos y ayudas a la atracción de investigadores visitantes, entre otros, muestran un incremento muy notable de la colaboración de nuestros equipos, nuestros grupos de investigación, con equipos y centros internacionales de referencia, plasmada a través de publicaciones conjuntas. Una participación cada vez más activa en las iniciativas europeas y su presencia en las redes y plataformas científicas y tecnológicas de referencia. Desde su creación, la Fundación ha evaluado y concedido 703 acciones de movilidad internacional, tanto directa como inversa. El cuarto de los ejes que les anunciaba anteriormente y sobre el que pivotan las acciones de investigación es el denominado generación entre los ciudadanos de una cultura científica e innovadora, lo que yo llamaría la democratización de la ciencia y que tiene como finalidad buscar un lenguaje común entre la ciencia y la ciudadanía, generar un entorno que potencie en nuestra región la cultura de la ciencia, la tecnología y la innovación en todos los ámbitos de la sociedad y fomentar canales de comunicación eficaces en ambos sentidos que permitan la interacción entre la ciencia y los ciudadanos. Dentro de estas actividades que vamos a desarrollar se encuentran las olimpiadas científicas dirigidas a alumnos de secundaria, la noche de los investigadores, la organización de la semana de la ciencia y la tecnología o la participación en el proyecto europeo Ciudades de la Cultura Científica, por poner sólo algunos ejemplos, así como la convocatoria del premio Jóvenes Investigadores de la Región de Murcia. En suma, en 2014, la Consejería volverá a poner a disposición de la comunidad científica e investigadora una propuesta articulada de programas y acciones públicas para ofrecer las mejores condiciones para el desarrollo de la investigación y la innovación. Pero la prioridad es muy clara, son los investigadores, tanto en su formación como en su perfeccionamiento, por un lado, y los ciudadanos que como destinatarios han de percibir los resultados de esta investigación y no sólo en términos pragmáticos, en términos económicos, por los euros que puedan producir, sino por el apoyo, porque el empleo de la investigación, por lo que supone de satisfacción de sus necesidades, de sus anhelos y también de sus demandas de empleo. Además de llevar a cabo estas actuaciones de fomento de la actividad investigadora desde la Consejería de Industria, Empresa e Innovación, vamos a desarrollar un paquete de nuevos proyectos que en este caso van destinados a favorecer la transferencia del conocimiento a las empresas y el acercamiento de los investigadores al sector productivo. El primero de ellos es el que hemos denominado programa Valora. Es una actuación que permitirá incorporar jóvenes investigadores a proyectos de investigación industrial que se desarrollan en los centros tecnológicos de la región en ámbitos muy cercanos a las necesidades del tejido productivo, buscando favorecer la transferencia de los resultados y también la empleabilidad de los investigadores. En ese sentido, vamos a desarrollar otra iniciativa que es la denominada Plataforma de Empleo Científico, desde la que se dará a conocer a las empresas y organismos de nuestra región el potencial de la formación altamente cualificada de nuestros investigadores. Vamos a hacer una plataforma en la que se van a incluir los investigadores científicos de la región que tienen relación con las empresas para favorecer la empleabilidad de nuestros investigadores. Además, vamos a elaborar una guía de recursos de I más D más I en la región de Murcia, que va a estar a disposición de todas las empresas, pero también de los ciudadanos, con la que se van a dar a conocer las áreas de conocimiento en las que están trabajando nuestros investigadores, los servicios que prestan nuestras universidades y centros de investigación, las infraestructuras público-privadas relacionadas con la ciencia con las que es posible contar. Esta guía permitirá a sí mismo conocer de forma dinámica la especialización de cada equipo, laboratorio e instalación, así como los servicios que prestan a empresas y ciudadanos, incorporando, además, los datos de contacto de todos ellos. El tercer eje del presupuesto, que les definía hace unos minutos, es el que hace referencia a la creación de empresas y la reindustrialización. En el ámbito de la creación de empresas y el fomento de la actividad emprendedora de la región, la actuación de la consejería va a venir determinada por el plan de apoyo a emprendedores que estamos elaborando como desarrollo de la ley de emprendedores aprobada recientemente por esta Cámara. Dentro de este se van a contemplar aspectos relativos a la financiación, como es la creación, de un registro de Business Angels y vamos a desarrollar la plataforma telemática del emprendedor, que estará activa en los próximos meses. Una actuación prioritaria que nos marcamos para el año 2014 es avanzar en los procedimientos de simplificación administrativa, de agilización burocrática, para facilitar la creación de empresas. Dentro de estas líneas, una de las acciones que más relevancia va a tener es la ley de dinamización de la actividad industrial, comercial y de servicios de la región de Murcia, que deseamos remitir en los próximos meses a esta Cámara, que incorporará procesos de agilización administrativa a miles de empresas. Entre estos procesos adelantaré que pretendemos aumentar las actividades que pueden acogerse a la dominada licencia express, así como aumentar la superficie máxima de los locales que pueden disfrutar de este sistema. Vamos a desarrollar, asimismo, un novedoso servicio de apoyo a la transmisión de empresas, con el que pretendemos evitar el cierre de empresas familiares consolidadas por falta de relevo generacional, al tiempo que facilitamos a los emprendedores la posibilidad de continuar proyectos en marcha ya consolidados. Por ello, vamos a utilizar una plataforma web centralizadora de las ofertas y demandas de empresas a nivel nacional, ofreciendo unos servicios añadidos y asesoramiento de análisis tanto al comprador como al vendedor, que favorezcan y garanticen la fiabilidad de la operación. Como otra novedad para este año, vamos a desarrollar el proyecto Emprende en Tres, en colaboración con el Ministerio de Industria, el Gobierno de España y las entidades locales, los ayuntamientos, que va a facilitar la plena coordinación de las tres Administraciones para facilitar los trámites de creación de empresas. Por su parte, en el ámbito de la industrialización, va a tener especial relevancia la elaboración del Plan Estratégico de la Región de Murcia, en el que se va a considerar la industrialización de la comunidad autónoma como una de las piezas clave para apuntalar el crecimiento económico y que va a venir determinado por la elaboración de un nuevo plan industrial que abarcará los años 2014 a 2018. Ha concluido el vigente plan industrial 2008-2013 y, tras la elaboración del nuevo plan estratégico, el cual reconoce el valor de la industria regional, procede a redactar un nuevo plan industrial, un sector nada desdeñable de nuestra economía regional. Tengan sus señorías en cuenta que en el año 2012 el sector industrial ha representado el 15% del PIB regional, que ha dado empleo a casi 70.000 personas y que tiene la tasa de paro más baja de todos los sectores productivos de la Región de Murcia en estos momentos. Entre las actuaciones que vamos a desarrollar, dedicaremos cerca de un millón de euros a soportes de apoyo a las pymes para facilitar su instalación en polígonos industriales de la región, así como para que, una vez instalados, reciban servicios complementarios, innovadores, que les permitan consolidarse en un determinado polígono o parque empresarial. Uno de los sectores fundamentales que vamos a potenciar de la región dentro de este proceso de industrialización es el energético, tanto en el lado de las energías convencionales como en el de las renovables. En este sentido, se hace preciso destacar la buena marcha de las obras de la Central de Producción de Lubricantes de Última Generación, S. Casol, aquí en Cartagena, en Valle de Escombreras, que es un modelo de industrialización, de la industrialización que estamos promoviendo para la región de Murcia. Esta planta, que entrará en funcionamiento el próximo año 2014, está siendo un revulsivo para la economía regional, con una inversión de más de 250 millones de euros, que además, una vez entre en funcionamiento, generará casi el 2% del PIB regional, contribuyendo de esta forma al crecimiento económico de la región de Murcia. El efecto tractor que tiene la factoría de Repsol y la propia S. Casol contribuirán al crecimiento de la industria energética en la región de Murcia, facilitando la consolidación de la comunidad autónoma a través de su Valle de Escombreras como un polo energético en Europa. Sin embargo, para poder mantener esta fuerza tecnológica y empresarial de la región en el sector energético, es de vital importancia disponer de unas infraestructuras que faciliten los flujos energéticos en condiciones óptimas de seguridad y calidad. Por este motivo, vamos a promover la construcción de nuevas subestaciones transformadoras que se pondrán próximamente en servicio, como son la subestación de Nogalte, la de Carril, la de Los Ateros y la de Murcia. En cuanto a la red de distribución de gas, se va a poner en servicio la ampliación en la red con el tramo del gasoducto entre las poblaciones de Morataya y de Mula, que va a eliminar las plantas satélite que hasta el momento abastecen todos los municipios del noroeste. También está autorizada y vamos a promover la instalación de conexiones a la red de gana natural de los municipios de Archena, los Alcáceres y la Unión. Asimismo, está prevista para el año 2014 la gasificación de los municipios de Mazarrón y de Águilas mediante sendas, plantas, satélite. En cuanto a las energías renovables, no es necesario que incida en el firme compromiso del Gobierno regional con este sector y las diferentes acciones de apoyo y defensa que ha llevado a cabo en los últimos años, con independencia de otros intereses que no sean los de los ciudadanos de la región de Murcia. En este sentido, vamos a continuar con la promoción y el desarrollo de las energías renovables y del ahorro y la eficiencia energética. Dentro de este programa, la meta es conseguir, en el año 2020, cubrir el 20% del consumo de energía final en la región de Murcia con energías de origen renovable. En este sentido, les puedo anunciar que, el año que viene, varias centrales de generación eléctrica de origen solar, de las seis que en este momento se están tramitando, en muy estado avanzado de su tramitación, prevemos que, al final del próximo año, se pueda empezar la construcción de varios de estos grandes proyectos de energía solar fotovoltaica. El presupuesto de la Consejería para el fomento de las energías renovables se va a incrementar en un 30%, elevándose la partida hasta el millón de euros para el próximo ejercicio, con el fin de fomentar el sector de las empresas de servicios energéticos. Asimismo, y con el fin de difundir las buenas prácticas en materia de eficiencia energética, vamos a convocar el primer premio a la eficiencia energética de la región de Murcia y vamos a convocar también ayudas para el desarrollo de proyectos de energías renovables y mejora de la eficiencia energética. Por último, el comercio. Otro de los sectores clave para la economía regional al que vamos a prestar especial atención en estos presupuestos. Por este motivo, estamos diseñando un plan de dinamización del comercio minorista. Este plan se va a articular en torno a varios ejes, como son la simplificación de trámites para la apertura de comercios, ampliando la licencia express, lo que nos va a permitir ser la comunidad autónoma más avanzada de España en este ámbito, a través de la ya mencionada ley de dinamización de la actividad industrial, comercial y de servicios en la región de Murcia. Asimismo, vamos a incidir en la apertura de líneas de financiación para los comercios, tanto para su apertura como para la renovación de los mismos. Vamos a potenciar la formación de los comerciantes y la incorporación de las nuevas tecnologías como nuevos canales de venta al público, así como potenciar la complementariedad entre el turismo y el comercio. En el ámbito legislativo, próximamente va a tener entrada en esta Cámara, ya ha tenido derecho a entrada una ley, la ley de artesanía, y próximamente tendrá entrada la ley de venta no sedentaria, que van a permitir dinamizar estos sectores. Así como vamos a crear una nueva ley de comercio y ferias en la que vamos a incorporar nuevas fórmulas de potenciación del comercio urbano, como las áreas de mejora del comercio, un concepto innovador con el que a través de la colaboración entre los comerciantes de una zona creemos espacios urbanos más atractivos para los consumidores y más llamativos para los turistas. Con el fin de no alargar más mi intervención, les diré que en el apartado de mejora del servicio público a los ciudadanos vamos a incluir diferentes ámbitos, como la seguridad industrial, los servicios de atención al consumidor y usuario o los servicios de ITV de la región de Murcia. Desde la Consejería se va a reforzar la defensa de los consumidores y usuarios de la región en diversos ámbitos, como los servicios que prestan las compañías energéticas y las telefónicas o las estaciones de servicio y empresas de espectáculos públicos. Asimismo, se van a controlar los créditos concedidos por entidades no financieras y se prestará especial atención a las ventas a través de Internet y otros medios telemáticos para incrementar la protección de los consumidores. Además, vamos a realizar campañas en colaboración con las asociaciones de consumidores y usuarios para informar sobre los requisitos de calidad que deben cumplir las compañías de gas y electricidad cuando prestan sus servicios energéticos. En el ámbito de la Junta Arbitral de Consumo, este año hemos conseguido reducir a cuatro meses el plazo de resolución de los expedientes, un tercio menos del plazo máximo establecido por la legislación, que es de seis meses, mejorando de esta forma el servicio al ciudadano. Este servicio que consideramos fundamental para garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, tanto por su coste, al ser gratuito para los ciudadanos como por los breves tiempos de resolución que hemos conseguido, lo vamos a seguir potenciando en el año 2014 a través de diversas actuaciones.